Era como una magdalena y disfrutaba y vibra, y los pelos ha sido ella. Como cantante fue una número uno durante muchísimos años. La clave de su éxito fue la verdad. Tenía mucho torrente de voz y aparte controlaba mucho el compás. Podía haber sido también una voz lírica si hubiera querido. Era una artista a la que admirar y cuidar y proteger. Yo creo que la característica fundamental a nivel humano es la sencillez, la generosidad. Y la curiosidad por el arte. Ella se comía el mundo en plena voz, unas canas, extraordinario. Tenía que triunfar. Era una mujer tremendamente culta con la que daba gusto hablar. Ella no hablaba nunca más de nadie. Hemos tenido la gran suerte de estar con un mito vivo y muy buena gente. Hablaba contigo y a ti te entraba una pan en tu cuerpo. María Fede Triana yo creo que es una de las artistas más increíbles de la copla. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a El Legado en Canal Sur. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a una mujer que fue una grandiosa en el ramo de la canción, en la copla. Pero también asombró por su capacidad de interpretar. Era capaz de cantar y llorar a la vez. Era capaz de transmitir todos los sentimientos que contaba cada una de las coplas que interpretaba. Y además recorrió toda España en carro, en camión, hasta darse a conocer. Fue la gran señora de la copla. Bienvenidos al legado de María Fede Triana. María Fede Triana nació en Burguillos, en la provincia de Sevilla. Pero muy pronto marchó a la capital, concretamente a Triana. Ahí comenzó a cantar, comenzó a darse a conocer, hasta el punto de que siendo muy niña ya la conocían en todo el vecindario. Y llegó, según dijo el crítico musical Hilario López Millán, a ser la patrona de la copla. Nos vamos al origen de Marifé. Nos vamos a Triana. Voy de Sevilla a Triana, barrio que le dio nombre a Marifé. Aquí vivió de niña y aquí vive también Chiquetete. Él la conoció cuando solo tenía 12 años. Desde entonces han mantenido una gran amistad. Y hoy nos va a descubrir a la Marifé más auténtica. ¿Qué pasa? Donio, me alegro mucho de verte. Me alegro mucho. Me alegro en este sitio tan bonito. Fíjate, fíjate lo que tenemos. Y para hablar de Marifé. Hombre, figúrate, yo a una persona que he querido mucho, como persona y como artista. Además ella se lo merecía todo. Por la sencilla razón de que su corazón era tremendamente grande y generoso. ¿Tú cómo la conociste? Bueno, yo conozco a Marifé siendo yo un chiquillo, muy chico, muy chico. Antes de yo ser artista, porque el padre de Manuel Molina, mi primo, con Marifé moría con él. Entonces le tocaban los espectáculos. Ella lo contrató porque ella hacía alguna cosita de flamenquito así. No flamenco serio, serio. Un flamenco más tirando a la copla. Y entonces, pues yo, mi tío, me decía, ven, niño, venid, que os vea Marifé y eso. Y éramos chicos. Y ya cuando empezamos a cantar, Manuel y yo, aquel trío de los gitanillos del tardón, por el padre que venía con ella en un espectáculo, le dijo, mira Marifé, que te voy a traer a los niños para que te canten el último día. Porque últimamente aquí, a todas las señoras de la copla que venían, pues se les hacía el último día un homenaje. Y había caricato, había cantante, había flamenco, había copla, había de todo. Y entonces nos metieron. Y entonces ya, cada vez que venía ella, bueno, pues nosotros ahí estábamos. Me fui con mi hermana, que ella cosía muy bien, estaba en un tinte trabajando. Y se fue ella a una casa para furcir unas cortinas que se habían estropeado un poquito al limpiarlas en el tinte. Y yo ni corta ni perezosa, era en el verano, los señores allí no estaban, más que estaban las criadas y eso. Pues yo estaba cantando, como siempre, que me gusta tanto cantar y tal. Y en esto llegaron unos señores que eran los que iban a llevar los muebles. Me hacían tresillos de piel y todo ese tipo de cosas. Y me dijeron cantar. Me dijeron, ¿quién canta? Que vos tan bonita. Entonces la criada de estos señores le dijo, pues es una niña que ha venido con su hermana y está cantando arriba. Que le dejo yo unos zapatos de la señora y un vestido que me estaba, te puedes imaginar cómo me estaba el vestido. Y entonces se pusieron en contacto conmigo, subieron a verme. Me dijeron que les cantara una copla entera. Yo encantada, porque yo con tal de cantar era feliz. Inmediatamente vi que cogían el teléfono y llamaban a un tal de Vizcobedo. Yo entonces no sabía pues ni quién era de Vizcobedo. Luego pues ya me enteré que era un señor que es el que daba el parte en Radio Nacional, un locutor maravilloso. Me dijo, bueno, pues vente tal día, aquí habrá un pianista y te va a acompañar. Y antes del telediario tú nos cantas. Y ese creciente clamor que viene escuchándose a lo lejos desde hace unos momentos. Tiempo de verme contigo y tiempo si no te veo. Te viste que eres un castigo, un castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, ya las mías tú tampoco. Por tus venas desde loco, ya me duele el pensamiento. Siendo muy joven, murió su padre, se fueron a Madrid. Y allí empezó la carrera de Marifé con este maestro, con el otro. Ella se llamaba María Felisa, pero odiaba el nombre de Felisa. Felisa era una abuela suya, no le gustaba nada. Lo que pasa es que cuando llegué allí le dije, me preguntó mi nombre, que él no se acordaba muy bien de cómo me llamaba cuando me presentaron en aquella entrevista. Dice, es que claro, María Felisa, a mí María Felisa no me hace mucha gracia. Digo, es que es muy feo, ¿verdad? Le dije yo, es muy feo. Y dice, ¿cómo? Estuvo barajando nombres hasta que me dijo, dice, ¿tú de dónde? Digo, yo soy de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, de Burguillo. Pero he vivido en Triana, en la calle Arfarería. Dice, pues mira, María Felisa, Marifé, Marifé de Triana no te suena bien, digo, y me suena muy bonito. En aquella época, los artistas, y ella me lo contaba, había veces que tenían que ir de un sitio a otro. Entonces lo que había eran trenes con asientos de madera y después llegaban a la estación y de taxis nada, no había taxis. Había a lo mejor burros, ¿sabes? Que te montaban en el burro con aquellas maletas, ¿me entiendes? Hasta, digamos, la pensión, porque de hoteles tampoco nada. Yo viajé con mi marido, que era el primer bailarín del ballet, y mi hijo de cuatro años. Y nunca olvidaré el cariño y las atenciones que tuvo Marifé con nosotros. El espectáculo era, pues, toda España, hacíamos pueblos, todos los del mundo, y duraban, las turnés duraban un año. Fuimos hasta Jaraí de la Vera, andando siete kilómetros, con una tormenta, por unas montañas, horroroso aquello que parecía dantesco, parecía un cuadro dantesco, una tormenta tremenda, cayéndonos tal agua encima, y cuando llegábamos a Jaraí de la Vera, yo iba, con unos calcetinitos blancos que llevaba, y un abriguito que me lo había teñido mi madre, porque era del año anterior, me lo había teñido en rojo, para que pareciera que tenía uno nuevo, pero que era el mismo, todo esteñido. Los calcetines iban en vez de blancos, rojos. Tenía una cosa muy buena Marifé cuando debutó, que es importantísimo, tenía una voz personal, ponía la radio y decías Marifé de Triana, porque tenía un pellizco flamenco cantando, y eso es lo que distinguía de otras, ese es uno de los puntos de ella, es muy importante, pero un bozarrón que tenía unos registros graves, que daba gloria a oírla, y la oías y no la confundías con nadie, de Manifé de Triana, y eso se paga, eso hace figura. ¿Dónde aprendíamos? Aquí, en una mesa, en un bostizo, en un jarrillo de lata, como decía el bari, jarrillo de lata, de aceituna, y vámonos, vámonos. Y ahora salía uno cantando diferente, no como ahora que todo el mundo canta igual, todo el mundo canta exactamente igual. Tú vas a una fiesta ahora, y desde que empiezas, como un gato pisado, todo el mundo, xiando mucho, hay que modular, hay que modular. Como en el toreo, hay que templar, aquí igual, no se puede estar siempre xiando, y... Oiga, mire usted que no, que no es eso, que... Oiga, mire usted que no, que el que más grita no lleva razón, ni canta mejor. En realidad, miedo, en este espectáculo, era lo que más le aplaudían, y lo que más levantaba al público. Ella estuvo con varios maestros importantes, pero el maestro Gordillo, uno, fue quizá el que canciones más importantes le escribiera, ¿no? Consiguen un revuelo grande, y entre el representante de Antonio Molina, al maestro Gordillo, lo que habló mi marido, y Antonio, que no lo había visto nunca trabajar, Antonio Molina, dijo Antonio Molina, que hagan el espectáculo, que yo lo pago. Es que es un caso único en el folclore. Bueno, pues allá Antonio Molina, pone el dinerito, y se hace el espectáculo de Torre de Areña. Torre de Areña, que mi cariño supo labró, Torre de Areña, ¿dónde vivía mi Santa Rosa? Todo es mentira, todo es químera, todo es delirio. Torre de Areña, que mi cariño supo laberinto, y se hace el espectáculo de Torre de Areña. Este número se llamaba Número Falso. Voy a decir, Torre de Areña, na, 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 Torre de Areña. Decía, Número Falso, ya no me acuerdo de lo que seguía, pero bueno. Y yo le dije al maestro, aunque yo no tenía autoridad en aquellos tiempos para semejante cosa, primero porque era una niña y porque no me conocía a nadie, ni tenía... Pero se lo dije, digo, maestro, este número es muy feo, la letra es feísima, la música es preciosa, pero la letra es horrorosa. Y él se quedó así un poquito como extrañado de que con mi edad, con solo 15 años, pues yo ya tuviese esa capacidad de decir que aquella letra era fea y tal. Efectivamente me cambiaron la letra, afortunadamente fue luego un éxito. Torre de Areña, que mi cariño supó labrar, Torre de Areña, donde mi via quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flores sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Hizo tal impacto que la gente salía de la función de la tarde y se ponían la cola para sacar entradas para la función de la noche. Así durante ocho días, que no hay quien esté en la línea ocho días, imposible. Pues durante ocho días, ¿qué ocurre con esto? Que llegan las voces a Sevilla, al Álvarez Quintero. Y entonces el empresario dice, Torre de Areña, en la línea, ¿quién están cantando? Empezaron a darle mucho en la radio la canción y entonces esto hay que moverlo. Y la presentaron en Sevilla con unos afiches, que era ella, con un antifaz que ponía la sevillana desconocida. Un mes entero llenando día y noche. O sea, de allí salió Marifé Figura. Torre de Areña, que eso era, bueno, tú sabes lo que es el teatro, como si fuera el circo de los leones, de los romanos. Igual, no lo ha dejado encantar. Es que haber tenido la suerte de haber visto a Marifé en aquella época, en su mejor época, eso es un don que le tengo que estar agradecido a Dios siempre. Porque artistas como Marifé, artistas, ya no hablo de que cante, de artistas, es muy fuerte, muy fuerte. Mi madre, que siempre ha cantado muy bien, pues la verdad es que era muy tendenciosa a cantar Torre de Areña y María de la O. La canción más popular de Estrellita Castro, que fue María de la O, la que convirtió en un éxito memorable, la acogió Marifé y la convirtió en un éxito aún mayor. Y la ha seguido cantando hasta hace muy pocos días antes de su muerte. Para mis manos tumbagas, para mis caprichos moneas, y para mi cuero y para lucir los mantones borrutaos, vestidos deseados. La luna que yo pía, la luna que me dan, que pasó mi payo, a mi chamaparme, que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna, al verme lucir, y no saben prove la envidia que ellas me causan a mí. Se escuchaba en todo sitio, sobre todo María de la O. María de la O era una cosa espectacular en Andalucía. Yo creo que las claves de éxito de Marifé fueron, ante todo, su verdad. Ella cantaba desde la verdad de su corazón. Entonces, eso al final siempre llega. Hizo la copla más canción. Le metió otros arreglos con los músicos con los que trabajaba, aunque ella había cantado muchísimas cosas de Quintero León y Quiroga, pero en cuanto a orquestación le metió otra historia. Aportó una personalísima manera de cantar. Fue denominada la actriz de la copla. Y es verdad, porque Marifé cogía cualquier canción y la volvía a convertir en éxito. María de la O, que de gracia, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes moraos de tanto sufrir. Maldito Parané, que por su grupita, te jastará gitano, que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta. Marifé era muy grande y también acogía a todas las nuevas cantadoras. Pero el caso de Erika Leiva es un caso muy especial, porque cumplió un sueño. Erika, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. En el legado. Bueno, tu caso con Marifé de Triana es muy especial, ¿no? Sí. ¿Cómo ocurrió aquello? Porque tú la mencionaste. ¿Eso cómo fue? Bueno, esto fue que, verás, yo la conocí con 15 años en otro programa que se hacía en La Cartuja, dedicado a la copla. Esa noche fue dedicada a ella y canté el tema Ten Cuidado. Y cuando me dijeron que iba a conocer a Marifé de Triana con 15 años, para mí eso que ella siempre ha sido mi ídolo y seguirá siendo, porque es el claro referente que toda coplera o artista que empieza a formarse en esto tiene que mamar de esa fuente de ella porque es de verdad para mí una fuente de inspiración enorme, ¿no? La gran madre de la copla. Y llegó la semana de Encrucijada, que canté el tema Encrucijada, que luego ha sido uno de los temas talismanes míos, ¿no? Ajá. Y después de interpretar ese tema, recibo una llamada de teléfono. ¿Te llaman a tu casa? Me llaman a mi casa y me dicen... Soy Marifé de Triana, entonces... Bueno, ella me llamó para darme ánimo, para darme su apoyo y para que fuera a su casa que personalmente me quería recibir, quería darme, verá, consejos personalmente, atenderme y imagínate, pues yo cogí con mi madre, súper emocionada, y me fui a su casa y desde entonces, pues, la verdad, ahí se fue forjando una amistad bastante grande. Y es curioso porque Marifé tenía la costumbre de regalar siempre algo a las que empezaba ahí y creo que contigo intentó regalarte algo, como se dice en Andalucía, echó mano y no había nada. No había nada, la pobre. Yo digo, mira, Mari, que no me tienes que regalar nada porque demasiado ya que tengo, puedo decir, ¿no?, y contar esto que me está sucediendo ahora, que estoy en tu casa y que... No, 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 tú tienes que tener algo mío. Y no había nada porque lo había regalado todo. Eso. ¿Y qué pasó? Es que, como, de verdad, como artista era enorme, sublime, no hay palabras para describirla, pero como persona ya es que era demasiado. Pero te regaló algo. Me regaló algo, sí, me regaló a la pobre, me regaló unos pendientes, un anillo, pero bueno, eso, la verdad, que no es lo más importante. Lo más importante es el cariño, ¿no?, con el que me lo regaló y sobre todo eso, el haberla conocido y el tenerla tan cerca, esa humildad que rebosaba en su mirada. Qué pedazo de persona, ¿no? Que es que un artista tan grande y que tenga ese carácter, ¿no?, esa sensibilidad y esa cosa de ayudar a la persona que está empezando, no todos los artistas lo hacen, la verdad. Bueno, a la vista está que en ti, de alguna forma, fraguó esa actitud de humildad y de dar, porque es lo que se te ve en el escenario. Y además, hoy nos vas a dar a todos una canción muy, muy especial, porque era la preferida de Marifé. Esto es un reto, ¿eh?, que me habéis puesto. Pues, para toda Andalucía, en el legado, con la voz y la actitud y el arte de Erika, nada más y nada menos que María de la O. ¡Suerte! Muchas gracias. 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 David Cubedo la bautizó como Marifé de Triana y fue aquí, en Madrid, donde Marifé se consagró como gran artista de la copla. Yo acompañaba a muchos artistas y un buen día Julián Bazán, que en paz descanse era el letrista del disco de Encrucijada, me preguntó, oye, ¿tú compones? Y digo, pues sí. Dice, bueno, yo te voy a hacer una proposición. ¿Tú te atreves a ponerle música a temas para Marifé de Triana? Digo, madre mía. Digo, bueno, eso es un poco fuerte, ¿no? Digo, bueno, también te digo una cosa. Digo, yo me atrevo a hacerlo. Digo, mira, lo único que puede pasar es que ella le diga que no nos gusta. Yo recuerdo que lo primero que le ofrecimos fue lo de Encrucijada, precisamente. Bueno, pues yo estaba un poquito nervioso. Empecé a hacer el tema de Encrucijada cantándolo yo a mi forma. Y bueno, pues ella simplemente me observaba. Dice, bueno, hazla otra vez. Terminé el tema de hacerlo otra vez. Ella seguía muy en silencio y dice, ¿te importa hacérmela otra vez más? A la cuarta vez cogió la letra, yo tenía apuntada la partitura y dice, a ver, empiésala. A ver, a ver cómo me voy enganchando, me dice ella. Digo, bueno, pues vale. Y claro, ahí ya empezó ella a desplegar. En la Encrucijada En la Encrucijada de un viejo querer, estoy amarrada, muriendo de ser. En la Encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. Quien tiene derecho, quien tiene derecho, no me importa nada. Y el que está en acecho, me tiene ganada. De noche en silencio, me entrego a morir, pensando en el otro deseo. La compañía quebró. El disco empezó a moverse y de hecho hubo gente que pagó por esa serie limitada del disco casi unas 50.000 pesetas. O sea, el disco se convirtió en reliquia. Esa canción me pareció también muy moderna en esa época, ¿no? Era muy atrevida para hablar de un trío de amores y de esa manera despechada, apasionada, con tanto drama que ella lo hacía. ¿Qué te pasa a mí? Que te vuelves loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. Yo sepa, creo que es uno de los discos de Copla que más se ha vendido, porque es que desde entonces, desde el año 81 hasta ahora, lo han editado como unas 75 compañías discográficas. Y en la encruciada de este duble amor, los dos equivocan porque la engañaron. La carga interpretativa que Maricé impregnaba en las canciones que estaba haciendo era tan grande, tan inmensa que es que no te dejaba respirar o sea, te quedabas extasiada oyéndola fundamentalmente a mí lo que más me volvía loca es cómo se transformaba en actriz dramática no es que se metiera en el papel de cada tema yo he sacado la conclusión de que ella pues era, el personaje se adentraba dentro de ella porque se transformaba yo creo que muchísima gente hemos llorado viendo a Marifer llorar y cantar porque yo creo que era una de las personas que cantaban con más sentimiento y a mí me impactó, le dije mamá, pero ¿esta mujer por qué llora? si yo no le he hecho nada ¿esta mujer por qué llora mamá? no, es que esta mujer canta así, cariño esta mujer cuando canta es como que sufre, hace un teatro y en ese momento yo creo que la primera cantante española de cualquier género, quiero decirte sea copla o sea rock, me da igual que distinguí su cara, era Marifé porque la asocié a la cantante que sufrí a la cantante del dolor los dos equivocan porque porque la engañada sigo sigo siendo yo que me he hecho y me he hecho me he hecho verás que estás siendo yo acá por otro me muero me muero y pejará el silencio no no preguntes nada Ya no tengo fuerza para seguir callada ¿Qué me pasa? Dice Que me muerto loca Y por no decirte Me pienso en el otro Me muerto la boca ¿Qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y se metía cuando cantaba Se metía dentro de su cuerpo Ella se escuchaba Porque para cantar de esa forma Como cantaba Marifé Había que meterse dentro Y escucharte Porque los artistas cuando se canta bien Y duele y transmite Nosotros los sentimos Yo cuando he estado Esas noches de verdad que me han dicho Oye me han llamado mis compañeros Es demasiado Antonio Yo he estado dos días en la cama Malo, los riñones Esto de meterme Tanto Pero Marifé es que se dejaba la vida en cada tema Se dejaba la vida Es que salía reventada de un tema Y entraba de seguida con otro Más fuerte Y más fuerte Y más dramatismo Logró hacer una obra de teatro En una canción de tres minutos Ella aunque tenía canciones cómicas En su repertorio también Pero le gustaba más lo dramático A ella le hubiera encantado ser actriz Y creo que hubiera sido una magnífica actriz Como te digo O sea En la estela de Beth Davis Vamos Esa cosa que tenía Beth Davis mirando Y que se desencajaba Así se ponía ella cuando Se arrebataba en una canción Marifé que es más difícil ¿Interpretar o cantar la copla? Bueno Son dos cosas completamente distintas Yo creo que cantar es Bueno Cantar bien No digo con esto que yo lo haga bien Pero cantar bien es difícil Interpretar Pues también es difícil Pero a mí me resulta mucho más fácil Interpretar que cantar Quizás porque me gusta más Le proporcionaron dos películas Una se tituló La primera Canto para ti Y la otra Bajo el cielo andaluz Los casamos y un año justito Pasamos felices en la luna de miel Pero un día tuvimos un disgusto Por un laberinto que tuvo Manuel Y de pronto se enfadó Y de pronto me enfadé Y armamos una pelotera Ay, 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 ay Que no quiera usted saber Que si tú, que si yo, que si tú Se acabo Dime que no es verdad Que te lo he hecho Vamos, no se es tarde Espera Se murió con ese deseo El de haber sido actriz dramática Actriz de una compañía dramática Haber hecho cine y teatro Pero sin que tuviese Nada que ver con la canción La loba Para casalar De jugar con querer Y pa llamarle cobarde Ar que engaña A una mujer Ay, paredes de mi arcaba Carcel de condenación Que aunque quiero ser La loba No, no me deja El corazón Ella terminaba la actuación Y decía Yo, yo cuando termino de trabajar Me olvido de Marifede Triana Quiero ser María Felisa Martínez López Porque yo la artista Yo no quiero saber nada De la artista Ella lo decía así Ella quería ser natural O sea, ella misma La persona Yo me acuerdo que mi madre Me decía Bueno, pues como son todas las madres Me decía Niña Cuando terminaba En el Teatro Calderón O aquí en el Teatro San Fernando Y ella veía aquello Y me decía Niña, tú no me dices Nada mierma Y le decía yo ¿De qué mamá? Y me contestaba ella O sea, que eso karma Ahí tuvo un partido Y digo Aquí ha sido muy bonito Yo cenaba Me acostaba Y ella no me acordaba De que aquello iba conmigo Sé que cuesta trabajo creerlo Lo sé Pero te doy mi palabra de honor Más sincera Que es la pura verdad No era nada diva Pese a ser una gran reina De la copla Tenía una cercanía Una cosa que resultaba Que dice Se subía al escenario Y cambiaba Era otra Tenía un cierto escalón No sé Por encima de la gente De su edad En cuestión de inteligencia De expresión Con perdón De todos los demás Pero la verdad Es que no tenía Tenía algo especial Hablando Una intelectualidad Y una elegancia A la hora de pensar Que no sé Te dejaba embelezado Y cuando la conocí Me impactó Me impactó Primero su Suporte ¿No? Su fuerza Como mujer Pero sobre todo Me impactó En la manera De hablar Lo tranquila Que hablaba Nunca alzaba La voz No gritaba Nunca La dulzura Con la que hablaba Marifé Era cautivadona Era cautivadora Tres o cuatro veces al año Si no la llamaba yo Me llamaba Me llamaba ella Y nos llevábamos Un rato grande Hablando Y sobre todo Eso de la pureza De la interpretación De De Lo difícil Que para una persona Sensible es este mundo Si no tienes Un interés muy grande En destacar Y en ganar dinero Como Uno pierde dinero Pero Pero gana dignidad Me dijo Mira Charia Cuando tú te vas Desde el escenario Quítate la peina Porque es muy difícil Caminar con la peina puesta Y además Con la peina Se mira por encima del hombro Porque no puedes mover bien la cabeza Y eso está muy feo Mira por encima del hombro A las personas Está muy feo Cuando salgas del escenario Olvídate del artista Y vuelve a ser persona Como persona Como ser humano Era extraordinaria Marifé Antonio ¿Tú cómo la veías? ¿Como Como familia tuya? ¿Como una maestra? ¿Como una...? No, yo la veía como una... Ya se pone La piel de... Como una mujer Con un corazón enorme Fíjate si tenía un corazón enorme Y era una mujer Con una sensibilidad Es que si no No se puede cantar De esa forma Que no digan con razón Que eres hijo de... De la loma Y... Y no tienes... Y no tienes... Corazón Y no tienes... Y no tienes... Y no tienes... Corazón Marifé transmitía emoción en todo lo que hacía En el escenario En la televisión Bueno, era una especie de... De volcán de sensaciones Y hay una persona que la conocía muy bien Y que hasta se enamoró de ella De un flechazo Cuando era muy joven Lo vamos a saludar inmediatamente Hilario López Millán Buenas noches Muy buenas noches Gracias por acompañarnos hoy aquí en el Regado Muy contento estoy Y es un placer Bueno, un flechazo Total Entre tú Eras muy pequeñito Era un niño Y Marifé 13 años Por ahí yo 12 años Y ella tampoco era muy mayor Ajá Pero yo la escuché por la radio Eh... Porque había habido una... Una inundación en Valencia Unas riadas Y entonces se anunciaban en la radio Marifé Dirían Canta para Valencia Para los damnificados De Valencia Yo la escuché Me quedé totalmente enamorado Y aprovechando que la había anunciada también En Madrid En el Cicoprice Me presenté a verla Eh... Le había mandado cartas ya Ella me mandó un remite Que ponía Marifé Dirían Elfo 16 Segundo B Ventas Madrid Me agarré a eso La bombardeaba cartas Y fotos Y fotos Le recortaba todo lo que salía en la prensa Que ya lo conocía Pero yo se lo recortaba Y le ponía guapa Marifé de Triana Que por la ciudad Le va con tantos admiradores Que no la dejan andar Unos besos muy cutres De crío Que le mandaba Y ella pues Enloqueció también conmigo Luego ya como periodista Pues Nos entrevistábamos mucho Nos veíamos mucho Yo hice un hit paray De la copla Como estaba de moda Los 50 de oro Los 40 principales Pues yo dije Pues un hit paray De la copla Y ella estaba siempre Pues cada semana Estaba en el número uno En el número dos Porque siempre Como es la que más Canciones grababa Y la que más disco vendía En la Casa Columbia De Canciones Pa' Llora En aquella época Pues continuamente Tenía un tema de ella Que salía a la calle Como se decía Dime una cosa Hilario Tú dices que Marifé Era la única Que era capaz De llorar Cantar Interpretar ¿Tú has visto eso alguna? No, es que ella Lloraba Sí Y seguía cantando Tú sabes Porque claro Cuando estás Cuando lloras Estás cantando Pues te pones a sollozar O haces así O no sé cuánto Y te paras Porque estás llorando Ella seguía cantando Llorando Eso era tremendo Marifé era una mujer Muy culta Que aprendió Sobre la marcha Era muy inteligente Era muy bondadosa Era muy buena persona Y lo asimilaba todo Y una cosa Hilario Nunca habló más de nadie Jamás Que eso no era común Entre las folclóricas No, porque en mi época Que era época grande De copla Quiero decirte Estaba lo mejor de la copla Pues yo siempre he dicho Que dentro de los musicales De la historia de la música La ópera Y la copla Ha sido lo más falso de todo De divas De puñaladas traperas De decir Qué guapa es Qué buen artista Y luego darles El puntillazo De los gays de aquella época Que se traían Y llevaban chismes En contra Ella no entró a trampo De eso nunca Y dime una cosa Ella estuvo muy enamorada Toda la vida De su marido Y además no se separaron nunca Pero ahí hubo una especie De turbulencia poco conocida Bueno, piensa que fue el primer amor Para ella El primero y único amor Para María Felisa Martínez López María Feliz Triana Hubo unos Claro, cuando conocí a José Hubo un pequeño enfrentamiento Con la familia La familia no quería Que se casara Ni que conviviera Con un señor Como José Pero igual hubiera sido Con Octavio Con Manuel O con otros ¿Sabes? No la querían perder No la querían perder Era la niña Antiguamente pasaba No la querían perder José era un raxoda Se llevaba mucho En aquellas épocas En los espectáculos folclóricos Iba con Juanita Reina Iba con Marujita Díaz Tenía una voz muy de raxoda La taberna de Martirio Martirio la canta Es un derroche de luces Así más o menos Lo hacía José Se conocieron Él tenía pareja Tenía pareja Pero fue tanto El impacto de ese encuentro Y ese amor Que duró para siempre Él se convirtió Se separó de su pareja Él se encargó De llevarle Todo a su carrera Como manager Como representante Como fotógrafo Que esto se desconoce Los últimos discos de Marifé Las fotos de la portada Eran de José José se pasaba todo el día Prácticamente Haciéndole fotos a Marifé Y venga Y venga Mariposa Y Marifé Posando Con esa humildad Y ese amor Que le tenía A José Que abandonó Lógicamente Su carrera de actor O de Raxoda Para consagrarse A consagrar a Marifé Triana Y estar Hasta el final Vamos a ver Vamos a ver mucho más Sobre esa vida De pasión De Marifé Triana Que lo daba No me cedes No me cedes Porque me quedo aquí pegadito Quédate Quédate y no te vayas Vamos Porque vamos a seguir descubriendo Cómo era esa mujer Tan fantástica Desde el punto de vista humano Y por supuesto Desde el punto de vista Artístico Este es Quisiera comprarle este café Ese café No está en venta Tal vez haya oído hablar de mí Ah Saimaza Y cuántos kilos quiere Toda la cosecha Saimaza El café de los muy cafeteros Mi café Estamos en el Teatro Lope de Vega de Sevilla Un lugar muy especial Para la persona que nos ha citado aquí Ella es Una de las máximas representantes De la nueva copla Joana Jiménez Qué alegría ¿Cómo estás Enrique? Muy bien Qué alegría Verdad Qué alegría de verte Que hacía mucho que no te veía Sí, es verdad En este sitio tan especial Mucho Que además Tú me has traído aquí por algo, ¿no? Claro Ya que vamos a hablar de Marifé Triana Qué mejor sitio que aquí Que fue donde yo La conocí Con once añitos Con once añitos A mí casi, cariñilla, sí Y eso sería Una ilusión Impresionante Enorme, enorme Yo me quedé Traspuesta Y después tú ya has actuado aquí ¿Te acuerdas de ella cuando Cuando vienes aquí a Lope de Vega? Me acuerdo cada día Por muchas cosas Pero me acuerdo cada día Pues vamos a hablar de ella Hombre, por Dios Encantadísima Vamos a hablar de Marifé Es aquí donde la ves, ¿no? Es aquí, es aquí Donde la veo por primera vez Luego la conozco En Camerino Fue Alfonso de Miguel Un locutor de Sevilla Como sabía que era La ilusión de mi vida Pues era conocerla Y la admiraba Y la Tanto Pues aprovechamos Ese día Que venía aquí Viene con mis padres Estaba ella Estabanita Estaba José Mari Bien para descanse También Y ella Un encanto Un encanto Yo ya si Si me gustaba Y la admiraba Y la quería Antes de conocerla A partir de aquel día Se convirtió en alguien Muy muy especial para mí Y a partir de ese día Además Se creó un vínculo Personal Muy bonito La banda Sonora de mi vida Han sido las coplas De Marifé La voz de mi madre Entonces yo Antes de conocer a Marifé Yo ya conocía Sus canciones Sus coplas Y yo desde que estoy En la barriga De mi madre Es lo que yo he escuchado Porque mi madre Ha cantado desde niña Toda esa torre de arena En la barriga de la otra Que quería y mientras viva En una parte Tú eres Cantadora Por Marifé Por supuesto Por supuesto Yo A mí siempre Cuando me preguntan ¿No? Y Bueno ¿Y quién te mira? ¿Y quién? Yo siempre lo digo Para mí Marifé Donde llegó Marifé Y donde llega No me ha llegado nadie Es una cuestión de De sentimiento ¿No? De feeling Y hasta después Y hasta después Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y yo Pues estuve con ella Todo el día Paseando por las calles Del pueblo De su mano Y la gente le preguntaba Marifé ¿Qué es tu hija? Y me acuerdo yo Que ella decía No pero como si lo fueran Y a ella le gustaba mucho Ayudar a los que empezaban A las niñas Que empezaban Bueno A las niñas se las comía Cuando estuvimos en Canasú Como tú lo decías Iban niñas allí Le decía una de cosas A las criaturitas De verdad Es que era Vamos yo Es que te lo Tú ya estás muy tonta No es que Te lo digo de verdad Es que a las niñas Las adorabas El micrófono Cuando lo cojas No tengas siempre Con el micrófono En la misma mano Tú te lo tienes Cambiado de mano Cuando estés cantando Para que basta Siempre con el micrófono Así Tú te los cambias Eso lo decían A las niñas ellas Le decía Mira respira aquí Estás respirando mal ¿Por qué no coges El aire aquí Y lo sueltas allí Al final de la frase O en medio de la frase En fin Y la jaleaba mucho Ella se ponía Detrás de la cámara Nos poníamos los dos Empezaba a jalearla siempre Porque decía Es que así le doy yo Más ánimo A las chiquillas Y tal Yo he aprendido Mucho de ella En el escenario He aprendido A moverme He aprendido A decir una copla A matizar En un momento dado En descubrir mi voz También en otro momento Pero lo que yo he aprendido De ella A nivel personal Eso no lo he aprendido De ninguna Porque ninguna La he tenido tan cercana Me era muy crítica Ella me decía Me llamaba Te he visto aquí Ah está muy bien Pero tiene que tener cuidado Porque tú No puedes estar diciendo Esta frase Si estás diciendo Una cosa Que es como Con pena Tú no la puedes estar Diciendo con tanta fuerza Porque tú te tienes Siempre Siempre Ella te decía Más veces Las cosas que no le gustaban Para que tú Sabes Las corrigieras Que las que estaban A ti Tú sabes Que la has hecho muy bien Yo no te voy a decir Que la has hecho muy bien Yo te voy a decir Lo que tienes que Y fíjate Que alguien así Te diera esos consejos Y de quién mejor Vamos a aprender Que de ella Cuchillo Cuchillito Cuchillito Pa' mi muerte No pides Tormenta mía Y alguien El nombre No hace al artista Sino que el artista Hace al nombre Y aquello se me quedó A mí allí Aquí en la cabeza Digo Pues verdad Que de ella Que de ella Corarte ¿Has actuado con ella? Actuamos una vez Un poquito Un poquito En la final El día de la final De Se llama Copla De mi edición Cantamos Los cinco finalistas Cantamos Con ella Cantamos la lírica Y fue un momentazo Porque claro Ella además Llevaba retirada Mucho tiempo Entonces Nadie No podía imaginar Que pudiésemos Cantar Con ella Yo no quería cantar Yo quería que cantara Ella nada más Estábamos los cinco Ahí Como diciendo Que esto no está pasando De verdad Un hombre vino de Cuba Que a la viejo Te ha pagado 50 monías de oro Por aquel lirio Amorao Por aquel lirio morao Que fue como un bebedizo De menta y ajonjolí Que fue una noche de luna Que fue una tarde de abril La lirio La lirio, la lirio Tiene una pena la lirio Y se la han puesto las sienes Moraitas de martillo La última vez que yo le canté A ella Fue cuando le entregaron La medalla Del trabajo Fue, ¿no? Un grupo de amigos De Triana Pensábamos que ella Reconocimientos así Públicos, institucionales Pues no No lo tenía Porque ella no era Una artista Como yo digo No era una artista mediática No era una artista Ella había triunfado A pesar de ser como era Entonces Mari Dice que la que le hace ilusión En tu caso Y acepta Es la del trabajo Y a ella le hizo mucha ilusión Y mandó a uno Que estaba sentado al lado De ella Y me dice Dice Mari Fé Dice Mari Fé Que si Que si tú no No vas a cantar Cuando nos vieron En el plazo Cruzar platicando Si la calle río Y entre las lenguas Del pueblo Fue la letanía De nunca cabrón Que si puedo ser tu padre Es mucho lo que he corrido Un hombre se le dice al año No es bueno para el carril Mira como era De noble y de buena Que le hablaron Y le dijimos Yo estuve presente Bueno venga Un museo Que le he dicho ya Museo Y empezó A dar sus cosas Sus vestidos Que tenía guardado Que más quería ella Sus estos Sus joyitas Cualquier cosita Decía Toma Esto para ti Y van las niñas A verlas Las cantadoras Y a todas O a casi todas O a casi todas Le dio algo De lo que tenía guardado Ella que adoraba Pero como ya ella veía Que le faltaba Poco Dos años Antes de Morirse otra Empieza a regalar Todas las cosas Que nosotros queríamos Que nosotros queríamos Que fueran para un museo Y esto porque Y la forma De decir las cosas La forma De no intentar De molestar La forma De no intentar Hacer creer Que ella Por ser Mary Faith Por haber pasado Tantas cosas Sabía más que tú Se ponía al nivel De una muchacha Que está empezando Que tenía ese don ¿No? ¿Cuál es el legado De Mary Faith de Triana? Para mí el legado De Mary Faith de Triana Ha sido su persona Aparte de Es que yo Mary Faith de Triana Artista Todo el mundo Sabe Quién es Y lo que ha hecho Y cómo lo ha hecho ¿No? La figura máxima Pero es que Las personas Que hemos tenido La suerte De poder conocerla De verdad Es que si grande Era como artista Todavía era más grande Como ser humano ¿No? Y eso es lo que A mí me ha dejado Yo no he conocido A nadie Que hable mal De Mary Faith de Triana Esa educación Tenía un respeto Tan grande Por todo el mundo Hablaba Con un sentido común Tan grande Que a mí me encantaba Escucharla Porque se aprendía Muchísimo de ella Si se le pega A alguien La personalidad Y el comportamiento Como persona Creo que puede ser Una gran artista A lo que se dedique Yo creo que El legado de Mary Faith Es la forma De interpretar De interpretar En el sentido Mímico De gesticular De la forma De cantar Para que Los cantantes Se dieran cuenta Que no solamente Es cantar una canción Es vivirla Es interpretarla Es saber que el público No solo te escucha Te está viendo Ha sido la artista Que más espectáculos Ha creado La que más canciones Ha grabado La artista Que más está representada En las redes sociales El legado A nivel artístico Ha sido Pues su carrera entera Su carrera De grabaciones De discos Su carrera De hacer también Dos películas Que nos dejó Su carrera De un sinfín De conciertos De actuaciones suyas Memorables Programas de televisión Ella tiene un legado Impresionante El legado Que ha dejado Marifé de Triana Es Marifé de Triana Ella es muy distinta Tiene una gran personalidad Hasta el punto Hasta el punto Que pasa el tiempo Y ella ya Dejó de cantar Y demás Y en el alma De las personas Sigue existiendo Marifé de Triana El legado Que ha dejado Yo creo que es La pureza De la copla Y ahora es Time Y ahora es Y ahora es Time Y ahora es Time Yo muchas noches Sentía Cercano Y el día Tus pasos En la sala Gracias a Dios Que has llegado Que no te ha pasado Ninguna cosa mala En tus manos Un aroma Que trasminaba Como el clave Pero yo Lo echaba broma Porque era clavo De tu querer Que me entretenió Las cosas Del juego Y yo Te decía Cerrando los ojos Lo mismo Que a un ciego No tienes que darme cuenta A ciego Te quería Yo voy por el mundo atenta desde que te he conocido, llevo una venda en los ojos como pintan a la fe, no hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ver, mi corazón no me engaña, ya tu voluntad se entrega, duerme tranquilo, se entraña que te estoy queriendo a ciega Gracias Muchísimas gracias de todo corazón por ese cariño, esa admiración, pero sobre todas las cosas por ese respeto tan inmenso que siempre me habéis demostrado. Gracias y que Dios os bendiga a todos y hasta siempre. Gracias 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 Gracias